Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos esculpiendo a Silver Surfer en el directo del otro día, este es un directo, una partecita del directo resubida, ¿vale? Y hoy vamos a trabajar ya las partes finales del Silver Surfer, sabed que este Silver Surfer es un sketch hecho de una figura de SciShow de Daniel Bell, ¿vale? Básicamente sabéis que aquí en directo hacemos sketches un poquito rápidos, tal, no son trabajos finales ni mucho menos, ¿vale? Pero que sepáis que, bueno, hemos hecho aquí un pequeño sketch y espero que por lo menos disfrutéis del tiempo que hemos pasado ahí en el directo, ¿no? Que sepáis también que los cursos online ya están abiertos, ¿vale? Así que todos los que queráis que sepáis que las reservas son gratuitas y que sepáis que en octubre empieza el curso y que tenéis una reserva por hacer la reserva en el mes de junio, otra en el mes de julio y otra en el mes de agosto. Cuanto antes se hace, mayor es el descuento de la reserva, ¿vale? Entonces, nada, que los que estéis interesados podéis contactarme por la página web o bien por contactar arroba aswellstudios.com, lo que queréis vosotros, ¿vale? Y que, nada, nos vemos en el siguiente directo. Espero que todos estéis bien y disfrutéis de este directillo. Un saludito y adiós. Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo directo, estamos en un nuevo vídeo, si lo estáis viendo en diferido o si estáis viendo en directo. Nada, hoy estamos, de hecho, vamos a terminar seguramente hoy ya con esta figura, ¿vale? Ya sabéis que este es un sketch de la figura de Daniel Bell de SciShow, ¿vale? Es un sketch, bueno, cogí su figura y simplemente he hecho un sketch rápido, ¿vale? Arriba podéis ver que tenemos una cámara secundaria, ¿vale? De Genke Fabrications, bueno, es una empresa de fabricación, digamos, de impresiones, ¿vale? Por si queréis vosotros, pues, imprimir cositas y tal, pues podéis contactar con él. Va a estar en directo, pues, ahí haciendo cosillas de impresión y tal, mientras estamos aquí esculpiendo. Y por último decir que, si queréis, las reservas están abiertas, ¿vale? Del curso online, empieza en octubre y de hecho se están agotando las plazas bastante rápido, ¿vale? Todavía faltan algunas, pero se están agotando bastante, bastante rápido. Así que, bueno, simplemente deciros eso, ¿no? Que está yendo bastante, o sea, mucho mejor de lo esperado. Y por si acaso, por si, siempre os digo, ¿no? Que si a veces, pues, en septiembre hay plazas, otras veces no, tal, pues esta vez parece, por lo que parece, por lo menos, que no habrá, ¿vale? Entonces, si estáis pensando en reservar, que la reserva es gratuita, hacerlo cuanto antes más que nada por eso, ¿vale? Que es gratuita la reserva, ¿eh? Ya sabéis que es totalmente gratuita y también accedéis al descuento de 400 euros del curso, ¿vale? Por estar en junio, por reservar en junio. Así que, nada, voy a contactar, eh... Hombre, ¿qué tal estás, tío? Supongo que seas Alberto, ¿no? No sé si eres Javi o Alberto, pero bueno, un saludito, tío. Eh, nada, pues, vamos a llamar aquí a nuestro compañero. A ver. A ver, a ver. Bien, 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 ahí, ahí, se te escucha. Perfecto. Sí, Alberto, ¿no? Sí, 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 ya suponía, sí. ¿Qué tal, tío? Un saludito. Ay, Dios, pues nada, pues lo que os he dicho, ¿no? Que vamos a empezar a... Voy a terminar esta figura, ¿vale? Que es un sketch de la figura de Daniel Bell. Simplemente lo hemos hecho aquí en directo, en no sé cuántos directos, pero algunos directos, hemos estado tres directos o no sé cuántos hemos estado. Terminamos hoy y vamos para otra cosa, ¿no? Y ahí ya veis la cámara de Henrik, ¿vale? Que está ahí arriba. Y bueno, ¿qué nos vas a traer, Henrik? En el día de hoy, ahí, en la cámara secundaria. Pues, vamos a ver. Tenemos opciones. Tenemos al señor Venomcio. Ahí está haciendo... Sí, ahí... Ese Venom, por cierto, para que la gente sepa, es un antiguo alumno que hizo un trabajo de... Bueno, el Venom es un pedazo de trabajo. Y lo está imprimiendo para él, ¿vale? Como encargo, pues lo está imprimiendo. Y como veis, ya está... Bueno, está en proceso todavía. Como veis, ahí tiene los pegotes de tal. O sea, está arreglando cosillas. Está imprimiendo... Bueno, ya veis el post-procesado de la figura, ¿vale? Ahí veis la cabeza, por ejemplo. Está todavía ahí en proceso y mía qué guapo se va viendo, ¿vale? Así que, bueno, irá trabajando ahí. A ver si consigo que hable. Tiene ahí con tres imanes, si os fijáis. Ahí tiene tres imanes para abrir la boca. Porque si no, la lengua es prácticamente imposible. Y tampoco luego los dientes, bueno, no se pueden hacer el molde de forma correcta. Entonces, hay que abrirlo, digamos. Y ahí le ha puesto tres imanes. Mucho detalle, sí señor. Sí, sí, ha sacado un detalle brutal. Es un figurón brutal, ¿eh? O sea, me refiero. 40 de alto tenía Venom, ¿no? Solo Venom, sin la base. Solo Venom. Solo Venom son 40. Y hay que decir que Venom está encorvado. Sí, está encorvado. Eso es. O sea, no está de pie, digamos. O sea, está totalmente encorvado ahí. ¿Veis? Ahí faltan las manos, tiene por ahí los brazos y tal. Pero veis ahí... Fijaros, con su mano la comparación es enorme. O sea, es enorme la figura. Así que... Y esta vez, para probarlo, tengo la regla. La regla. Ay. Fijaros, es... Ya veis. Brutal. Brutal. Ahí te... Un brazo... Mira, solo el brazo, sin la mano ni nada, ¿eh? O sea... Aquí está otro. Brutal. Y, por comparación, mi mano. Para que veáis el tamaño. Ahí está. O sea... Sí. Es tamaño 1.4. O sea, eso quiere decir que es la cuarta parte, digamos, de lo que Venom tendría como altura. Que serían aproximadamente, no sé si dos metros y algo. O no sé qué tendría de altura. Algo similar. Ay. Muy bien, muy bien. Pues eso, mientras él va haciendo cosas, yo voy terminando... ¿Podemos seguir alejando o ir incluso pintando alguna figura? Eso es lo que tú quieras, tú. A tu bola. Tú estás ahí a tope. Mientras charlamos un poco aquí de la vida y de Silversurfer. Que, por cierto, hoy voy a ir a ver Flash. Que la verdad es que la gente ha salido un poco descontenta. Ha salido un poco... Había movidas con el actor, ¿no? Sí, madre mía. El actor, un crack, tío. O sea, no se le ocurra ahí cosas que atracar, meterse ahí en peleas con gente... Vamos. Sí, sí, unas movidas muy guapas. Ahí. Vamos a ponerle a otra pierna. Bueno, recordadlo primero que esto son... Lo que estoy haciendo son sketches, ¿vale? O sea, me refiero... Son cositas... Porque si me pongo a hacer una figura entera aquí... O sea, me paso dos meses aquí en directo, seguidos. Otro brazo... Bueno. Bueno, como te pongo yo a ti... Para que no te desparrames. Bueno, como te pongo yo a ti... Para que no te desparrames. Vamos a ver. Vamos a ver. En esto, fuera de cámara, ¿vale? Entonces, muchas, muchas gracias. Aparte de los que os doy, por supuesto, a los que os suscribís aquí cuando estoy en directo, pero a los que cuando no estoy en directo también muchísimas gracias. Se agradece el apoyo, por supuesto. Además, ¿sabes que YouTube está desmonetizando a canales ahora por esto, no? Por no tener... Twitch, Twitch. No, y YouTube también, tío. O sea... Twitch se ha vuelto que solo puedes tener los banners que ocupen un 3% de pantalla. También, sí. También, también. Bueno, estoy haciendo caso mismo. No sé si tengo un banner yo por aquí. Bueno, tengo ahí el banner de Aswell Studios abajo. O sea, no sé si cumple o no cumple o... Ah, no. Yo, los míos tampoco, te creas tú que los he quitado. Bastante trabajo tengo como para empezar a mover a cosas que hacer otra vez. Ah, hombre. No. Como podéis verlo, ahí está el señor Venom sentado. Ahí está. Mira, flipad, ¿eh? O sea, mira qué pedazo... Es una figura, es una figura... Si os mola, os traemos un vídeo de esto, ¿eh? Hablando un poco ya cuando esté completa y así, os traemos un vídeo... Ahí para YouTube y tal. Una mini de 32 milímetros al lado. Se lo come. Eso es proteína pura para Venom, ¿eh? O sea... Ya os digo. Y una de 75. Perdón un segundo que se me ha olvidado grabar aquí el vídeo... Este... El timelapse. Se me ha olvidado darle... El timelapse. Bueno, esto sí, espera. Voy a poner un poquito de la música de fondo, que se me ha olvidado poner. Es un momentito, que tengo que ir por aquí. ¿Cuándo hicimos...? ¿Cuándo hice yo el directo? ¿El lunes o...? ¿O la semana pasada? Sí, pero no me he acordado exactamente el día. Creo que es este de aquí. Sí, creo que es este de aquí. Cuatro horas y pico era, me parece. No, 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 no es este, no es este, no es este. ¿Cuál día? 16. 16, ¿qué día es...? Ah, el 16, sí, o sea, tan tarde. Sí. El viernes, 16. A ver... Es que puse una... Una lista aquí, aquí. Eso es. Para ponerlo un poquito por detrás. Ahí en plan para... Escuchar de mientras. Vale, creo que... Creo que se escucha. Escuchar de montar a Venom, para que no... No ocupe aquí toda la mesa. Buah, escuchando esta música me apetece un montón la expansión de Cyberpunk, tío. Madre mía. Cómo me apetece. Espero que salga en físico, tío. Porque si no... No. ¿No sale en físico? No. Joder, pensaba que iba a ser como el The Witcher, tío, que sacaron el Lodon Wine y todo esto en físico. Pues nada, entonces me espero a que baje el precio. O sea... Yo lo compraré en Ucrania, simplemente. Ya. Que está más barato, ¿no? Que ya. Sí. Simplemente pongo la VPN. Ah, ya, claro. Yo pagué por el Cyberpunk 20 euros el día de salida. ¿En serio? Sí. Joder. Y simplemente poniendo que estaba en Ucrania. Muy bien, tío. Nada, o sea, sigue con la programación a día de tope. Nos vemos otro día, ¿vale? Un abrazo, que vaya bien todo. Venga. Joder, pues... Yo me acuerdo que compré la edición coleccionista, que eso sí que me dolió, ¿eh? O sea, eran doscientos y pico pavos y luego verlo al mes a noventa pavos, o sea, me dolió en el alma. Pero bueno. Compré para Play, tío. Pero me dio ahí una venada de decir, me apetece para PC. O sea, y no suelo hacerlo, ¿eh? O sea, y me lo compré por cuarenta pavos, me parece, o algo así en PC. Y menos mal que me lo compré en PC, porque para jugarlo en Play 4, chaval, me hubiera muerto. O sea, me hubiera muerto con la mierda de esto que salió. Vamos a seguir lijando un poquito más. Mejor que el lijar, no, se va a acabar. O sea, que a esta altura llevo más por tacto que otra cosa, es de... Paso la mano y a ver dónde queda algo. Sí. Sí, yo también a veces hago un poco eso. Pues mira, hablando de eso, tengo yo justamente sonando la canción de Cyberpunk. A ver. Who's ready for tomorrow? Uf, yo no recuerdo los nombres de las canciones. No, me apetece, o sea, un huevo, tío. O sea, es que... Increíble. A mí me encantó, tío. O sea, me encantó. A mí el universo que crearon me encanta. O sea, porque hay sitio para tantas historias ahí. No, pero a mí también, pero incluso para esto. O sea, como juego, me encanta. O sea, no es ni una revolución como prometieron, pero... Pero es que, no sé. Está muy guay. De hecho, lo que menos me gustó casi fue el mundo abierto, tío. Ya como, no sé, estaba vacío, estaba... Justamente estuve viendo esta mañana un vídeo de alguien que hablaba del mundo abierto de Cyberpunk. Y decía justo lo contrario. Que allá donde iba, encontraba cosas... No, sí. Cosas en el escenario y tal, sí, eh. O sea, pero me refiero a que estaba... No, no, historias. Uf, historias. Veas que los NPCs tienen su vida diaria. Incluso responden a... A eventos. Si, por ejemplo, alguien muere accidentalmente en la calle, la policía aparece e investiga la muerte. Sí. Ahora aparece porque al comienzo, tío, atropellabas a alguien, tío, y la policía ni aparecía. Era increíble. Supongo que habrá ido evolucionando, supongo. O sea, prefiero, igual, ahora la versión está mucho más pulida, digo yo, o sea... Hombre, yo lo jugué en salida y luego lo jugué cuando salió el anime. Sí. Porque ahí ya fue el parche más gorbo. Sí. Los otros parches no valían para nada, pero este último nuevo lo dejó muy, muy bien. Sí, sí, yo también, o sea, lo jugué más o menos por ahí, por esa época, me parece. Y estaba mucho mejor, sí. La verdad que estaba mucho mejor. Pero lo que casi, o sea... El mundo me gusta mucho en cuanto visualmente, pero me parece totalmente... O sea, no puedes hacer casi nada más que ir de un punto a otro, no sé qué. O sea, es... Le falta mucho, además, siendo Cyberpunk, tío, tenía que haber un montón de sitios como para visitar, para cambiarte de... Yo qué sé, de implantes, de tal, o sea, bueno, que ya sé que se pueden cambiar de implantes, pero me refiero como más sitios diferentes, más... Garajes de coches, tal, o sea, bueno, cosas de esas, ¿no? O sea... Una oportunidad que perdieron es la del metro, al deshabilitarlo... Ya, sí. Ojo, macho, no aprendo, ¿eh? Madre mía. No aprendo. Se me olvida poner el timelapse y se me vuelve a olvidar poner el timelapse. Yo ya he desistido, porque las veces que lo pongo, la escultura me sale como el culo. Y acabo directamente cerrando Z, ni guardo ni nada, porque ¿pa' qué? Esto me merece la pena guardar. Y luego, cuando hago algo medio decente... Joder, vale, ahora tengo que poner por la historia. Ah. Voy a silenciar el grupo este, porque... Madre mía. Si no me está... Eh... Siempre. Si no me está sonando aquí el WhatsApp. ¡El WhatsAppo! ¡Oh, chavales! ¿Qué contáis? Hay gente por ahí. ¿Qué contáis? Mientras hacéis este timelapse. Los dedos de las manos y los pies también cuentan, ¿eh? Así que... Eso es. ¡Ah, mía! Me ha seguido ahí. Nuevo seguidor por ahí me sale. Un saludito. A Jesús. Supongo que montaré, o sea, una vez terminado este directillo, supongo que montaré el vídeo de timelapse de esto para terminarlo. Y así lo subo al canal de YouTube también. Pues mira, hablando de esto de plataformas, la gente está supuestamente migrando a Kik. Sí, ya he visto, sí, lo de Kik. No sé. Ah, me vale, eran por decir Kik. Era bastante mojóncete cuando lo vi. Pero el otro día entré, tío, para verlo y es exactamente, es Twitch. O sea, me refiero. Pero literalmente una copia de Twitch, pero descarada. Sí, porque eso es lo que esperan los usuarios. No, ya, 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 sí, pero me refiero que, no sé, algún tipo de copyright, o sea, es que es descarado la copia, es que es una copia, literalmente. Eso es lo que tiene Kik, ¿no? Así reducen la fricción para los usuarios. Sí. Que han pagado 100 millones de pavos a un esto, a un streamer, tío, por estar en Kik sin esto, sin, ¿cómo se llama? Cuando estás en un sitio solo, sin... Exclusividad. Eso, sin exclusividad. Sin exclusividad. 100 millones de pavos. ¿Tú sabes cuántas figuras puedo comprar yo con eso? Más de una, seguro. Sí. De hecho, puedo comprar una casa solo para figuras. La casa de figuras, ¿sabes? O sea... Compraría una casa para mí, una casa para el perro, y una casa para figuras. Eso es una serie de Netflix. Como empieza un chiste malo, ¿no? No me haces ideas, que esta gente... ¿Sabes cuál tengo una peli ganas de ver? La... La de esto. Desafío total, otra vez. Es una peli que, en su día, no gustó... Sí, pero no digo la nueva también. O sea, la clásica la veo, o sea, 50 veces, o sea, es una de mis preferidas. Pero la nueva es una que no gustó mucho a la gente, pero a mí me flipó, la verdad. ¿Vos sabés que yo de esa tengo una lona de cine? De esa peli. ¿En serio? No es un póker, es una lona. Qué guapo. Sí, es de 6 metros. Madre mía. Qué guapo. Qué guapo. Y luego le voy a dar un bañito con alcohol. Para acercar con la porquería. La verdad es que esas lijas de esponja son lo mejor que he comprado en todo año. Pero luego, o sea, como que se van comiendo poco a poco, ¿no? No, mira. Esta es completamente blanca, ¿no? Sí. Pues tengo aquí, picazo con agua. Da un juego. Qué guapo. Y la limpio. El otro día estuve yo con esa y... Veía como que se estaba un poco ya... La pobre... Hecho polvo. Hombre, a ver. Mira, aquí puedes ver que... El cremo ya se está gastando un poco, pero... Sí. Sí, sí, está bien. Pero esto es perfectamente usable. Sí, sí, está bien. Cuidas un poco y... Son una maravilla. Además, que por el precio que tienen. Ya, sí. Ay, que no he avisado por Instagram, tío, que estamos en directo. Ay, qué entero. Ya sabía yo que me faltaba algo. Pues venga, tumba. Pues venga, tumba. Bueno. Ya, ya, porque como tenemos poquito tiempo hoy... O sea, vamos a... Voy a seguir a tope. Porque hoy vamos a terminar esto, ¿vale? Vamos a intentar terminar esto para ya pasar a otra cosilla, para ir terminando cositas. Al final, estos son sketches, lo que hacemos en directo, ¿vale? Un poco... Así que... Tampoco es cuestión de estar... Por cierto, no sé cuándo, pero algún día de estos vamos a hacer Pokémons, ¿eh? O sea... Vamos a hacer Pokémons. Por supuesto, clásicos, ¿eh? Sí, un... Un Metal Greymon, sí, esas cosas clásicas. Ahora mismo le acaba de dar un infarto a alguien que sigue Pokémon, ¿eh? O sea... Hombre, si el Dragonmon es mi favorito. Sí, sí. Nobita, la evolución, tío, está guapísimo. O sea... Nobita, la evolución, tío. Nobita, la evolución, tío. Nobita, la evolución, tío. Y si no, ahí tienes Oliver y Benji. Eso es. No, eh... Si no, tú sabes que también estaría guapo de hacer. ¿Cuál? Bien, tú eras tipo los Gormitis, cosas de estas, que tenían todo tipo de... Los Gormitis eran monstruos amalgama. Tenías su presencia orgánica, para su país. Tenías... Tenías de todo. Ahora que dices Gormiti... Eh... ¿Cómo se llaman? Los Gorgonitas, tío. Los G... Buah, tengo que... Buah, tengo que hacerlo, tío. Los Gorgonitas. Madre mía. ¿Tú te acuerdas de la película de Pequeños Guerreros? Sí, de Pequeños Guerreros. Sí, sí. Buah. Yo tenía los dos juguetes a escala gigante, tío. El soldado y el Gorgonita, tío. Los... Buah, es que tengo que ver esa película. Esta semana lo voy a ver. Qué guapa. Me daba mucho, incluso, miedo esa película, eh. O sea, de pequeño. Cuando era pequeño, me daba como... Hostia. Era terrorífico. Además, hay una cosa que siempre me ha gustado, tío, es cuando... Alguien se quita la cara y de repente hay como un robot dentro, ¿sabes? ¿Te acuerdas la escena esa que se quita la cara al soldado? Sí. Que... Buah. Es... Tipo Terminator, así como... Qué guapo esta. Eh... ¿Te has visto la película de Westworld? ¿Westworld? Eh... ¿La serie dices o la película? La película. No, no, no. ¿La original? No, creo que... Pues tendrías que ver toda. Ah, pues... Le voy a echar un vistazo. Recuerdan justo después del stream, porque se me va a ir la vía seguramente. Y así me la apunto... Una muy buena película clásica de ciencia ficción. Ajá. Es la que... Muy bien hecha para la época. Ajá. Justamente hay una escena de... Que es... Como lo que describías. Es que eso me flipa, tío. Me gusta muchísimo. Y es que el... El actor que... Que hace de... El malo. Ajá. Es un actor... Buenísimo. Era de los mejores actores del momento. Pero... Hacía otro tipo de... De roles. Hacía... Papeles de héroe. Ajá. ¿Cómo se llama el actor? Ah... No me acuerdo. Mira que... No me ha ido totalmente. Ya no me acuerdo más. Sí. No, no te preocupes. Sí. No te preocupes. Ernest Borgaine no. Ernest Borgaine es otro. Ajá. Ay... No. No, no te preocupes. Seguramente yo tampoco sabré. Lo ha mencionado a... No, la película es de antes de que tú y yo nacieramos, así que... Ah, joder. O sea, es antigua. No. Como... Hay una película de ciencia ficción antigua que me encanta. Ajá. Que creo que es del 83... 82. Ajá. Que se llama... En español la llamaron... Atmosfera cero. No lo suena. Con... Sean Connery. Ah. Joder. Una película muy interesante. Eh... Va de una colonia minera. Ajá. Y de nuevo jefe de seguridad. Sean Connery hace el nuevo jefe de seguridad. Ajá. Descubre que hay tráfico de drogas y se tiene que encargar de los traficantes. Ajá. Eh... Está muy bien hecha la película. Todo es muy, muy creíble. Tienes la sensación de que estás en... Una explotación minera de verdad. Ajá. Con eh... Con eh... Con las capacidades y limitaciones del espacio. Eh... Los sets... Son geniales. Eh... Sí. Es una puerta... Y dices tú, esto es una puerta de portaaviones, por lo menos. Ajá. Completamente mecanizada. Eh... Cosas así. Es... Preciosa. Y la verdad que eh... La manera en la que construye la tensión y eso. Muy buena. Que guay. De las mejores de Sean Connery. Sí. Justamente no hace mucho la vi. Con... Con unos amigos y... Y la verdad que... Era... Era todavía de flipar. La encontré en buena calidad. Pero bueno. Qué maravilla. Ah, y... Una que me vi el otro día. La de... Película de dragones sin mazmorras. Ah, sí. Joder. Excelente película. Sí. Brutal. Eh... Muy bien escrita. Muy inteligente. Personajes muy buenos. Eh... Y tiene una cosa que... No tienes que conocer nada. Ya. Universo de dragones sin mazmorras. Salvo... Eh... Los clichés clásicos de... De fantasía como es... Dragones. Enanos. Elfos. Cosas de estas. Sí. Nada... Nada más. Y la... Está lleno a referencias, a... A cosas que... Si... Si juegas a este tipo de juegos... Encuentras un millón de cosas que hiciste. Ah, hostia. Aquello. Pero si no... Eh... Funciona muy bien como... Elementos de... Secundarios y demás. Y... Está bien, está bien. Trata que es un proyecto hecho de... Por gente que... Sabe del tema y le gusta el tema. Y... Chris Pine hace un... Un papel... Un papel muy muy bueno. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Y... Si puede ser... Recomiendo que le... Que le amiles de inglés. Uff... Sí, bueno. Igual... Le hecha un vistazo. Quiero empezar a ver si... Dejo... Tengo un poco más de tiempo y empiezo a ver... Penis en inglés porque... He perdido mucho oído. Lo que tengo ganas de ver también es... La... Serie de... The Witcher. Que anunciaron la... La temporada. Uff... Prepárate un poco. O sea... Porque sale... Porque sale... Sí, pero... Sabes que se va... Y van a seguir con otro actor y tal. Lo sé... El... Unos hermanos... Hemsworth. Sí. Pero... Yo creo que ya había terminado, eh. Que ya no... Que ya no iba a estar ahí, pero... No, un... Una temporada más. O sea... Ha grabado esta y... Una pena. Ahí terminará la serie. La verdad. Sí. Tenía que terminar así ahí la... Ahí la serie. No, digo... Yo ahí la terminaré. No veré más. Oye... En sí... La fantasía no es lo mío. Pero me encanta ver el trabajo que hace Henry Cavill. Sí. ¿Sabes? Nota que a él le gusta... El universo. Sí, sí. Totalmente. Eso cuando... Encuentras a un actor que de verdad le gusta lo que hace... Es genial. Totalmente. Aquí estaban todos los soportes. Sí. Madre mía. Hay trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo y sobre todo que... Aquí hay venas. Hay cosas que Juan había esculpido. Ajá. Sí. Que voy a tener que volver a construir. Sí. Dejo la superficie lo más lisa posible. Y luego con la propia masilla... Hago las venas nuevo. Uh-huh. O sea... Toma un mal. Y la de A Matar Nueva, ¿te la haces tú? Todavía no, me cago en la leche Es que hay muchas pelis, ¿eh? O sea, madre mía También la Open G Tengo unas ganas de ver de la hostia Hostia, sí, eso también le tengo ganas Estoy terminando ahora Peaky Blinders Esa es la serie con la que mucha gente se obsesionó Sí Por uno de los personajes que es un psicópata ¿Qué, Arthur? Supongo, no sé qué es Sí, es que bueno Hay un tío que es, bueno Que está puto loco de cabeza Tipo Por definirte así como rápidamente Como el Joker, ¿sabes? Que está un poco loco de cabeza Y luego está el típico Psicópata, pero un poco inteligente, ¿sabes? Como un poco más calculador Un poco más Pues están ahí Son diferentes perfiles, ¿no? Pues se trata de que estos canales de YouTube que son para machos alfa Tipo el Anti-Utate y esta gente Sí, no lo conozco pero ya me imagino Bueno, gente que Esparte lo que se llama la Masculinidad tóxica A veces es de Hombre tiene que ser rudo, tiene que ser así Pues están muy obsesionados con uno de los personajes Por la forma en que camina Ah, sí, sí Cuando caminas tienes que marcar los pasos Tienes que ir haciendo así Es como hace aquí Este hombre Me encanta que toman a un personaje ficticio Como si fuese una figura histórica real Ya, sí Y lo convierten en dogma Sí Es verdad Los pobres están aburreos Algo tiene que hacer Cuando se tiene demasiado tiempo libre Tiene demasiado tiempo libre y muy pocas neuronas Vamos a cambiar la pieza Vamos a dejar un poquito La manopla Un cepillo por aquí Aquí está Esto es una cosa que suelo hacerle cuando a cuando Cuando se empiezan a incrustar mucho Las cosas en la lija Como ves ahí Nada más Lo mojo Y hago unos instantes Y luego un cepillito Ah, ya, sí, sí Tengo que pillar un cepillo de esos Es un cepillo de dientes Sí, sí, sí Pero digo que no tenía uno Ah, por cierto El otro día compré vasos De estos De plástico Por fin Ya era hora Sí Mira que son útiles Sí, lo vi justamente ahí en el supermercado Y dije Mira, para dentro Si yo la mitad de las cosas que tengo son los ciclados de la comida Esto es donde vienen los barquillos de los tacos mexicanos Pero es un contenedor ideal para hacer todo este tipo de mierdas Esto es una caja de cerraros Todo es útil Hasta Vengo aquí Esto era de una caja de comida de gato Este otro era de un flan creo A tope con el reciclaje Hombre, claro A ver Se la van a llenar la mierda Sí, sí, sí Eso sí Y mira La lija está Como nueva Sí La verdad que sí Quito el acceso al agua Se la van a llenar la mierda El desgraciado de Juan le hizo hasta la huella a ti y tal Hombre, tanto no pero Aquí hay detalle para parar un tren Al final Venom se llevó él solito un litro Joder Y sin fallos Y sin fallos Sí, otra peli que me he visto el otro día La de Alien Covenant Ah, yo también, sí Me la vi la otra vez Madre mía, qué mala ¿Mala? Joder, pues a mí me resultó mejor de lo que yo recordaba O sea, yo recordaba como malísima, tío Y me resultó mejor Hombre, evidentemente ni se acerca a las primeras Eso Pero es que me cuesta creer que sea el mismo Ridley Scott Que está metido en estas películas Ya Y según dice, bueno, que sí, ha dicho 50 veces ya Pero la nueva de Terminator la va a hacer James Cameron de nuevo Y dice que no va a meter Terminators Así que va a ser Terminators sin Terminators ¿Qué va a ser? Acabators No, va a ser esto Con el tema de la IA y todas estas movidas Que bueno Que Terminators también es todo tema de IA Skynet y todo eso es una IA O sea, lo veo Pero quitarle a Terminators Los Terminators Me parece un poco Absurdo Hombre Te digo una cosa Fortnite lo ha hecho Fortnite le quitaron la construcción Y por lo visto Es más popular que nunca Sí, pero Ya Pero es que Fortnite aparte de la construcción O sea El seño de identidad yo creo que era El ir matándose por un mapa hasta O sea Lo que es la esencia de Fortnite Era como ir por el mapa matándose hasta Hasta esto, ¿no? O sea, hasta que quede uno en pie, ¿no? Luego La construcción era como la base, ¿no? Como digamos como La forma de jugar, ¿no? Pero la esencia era Esa, ¿no? Y pero Bueno, en realidad es Al contrario Primero era la construcción Y el Battle Royale fue añadido después No, ya, ya Sí, sí Pero digo El Fortnite Que todos conocemos O sea, me refiero Ya sé que Fortnite era anterior A toda esta moda de tal Pero No, no, digo que La idea del Battle Royale Ajá No No se implementó inicialmente Tampoco No, no, ya, ya Por eso te digo O sea, que ya sé que Fortnite No, no era No O sea, Fortnite al principio No era Battle Royale Luego vino El Pug este El Playground ¿Cómo era? Playground Ah, sí, eso, sí, eso Eh, vino ese Y Fortnite Digamos que le copió El modo de juego Y todo eso, ¿no? Pero Pero me refiero El Fortnite que todos conocemos O sea, no el anterior Digo, el que todos conocemos Básicamente Es un poco eso, ¿no? El modo de juego, ¿no? Bueno, es que al final Es eso en lo que quedó Eh Es lo que los usuarios Tendían hacia Sí Y Epic dijo Pues vale Vamos hacia donde Tienen los usuarios Sí Entonces cada vez Fueron implementando Más cosas para el Battle Royale Dejando más de lado Las cosas Hasta que Ya por último Dijeron Después de ya varios años Dijeron pues Mira Nos quedamos solo Con el Battle Royale Sí Y a lo demás Que le den por saco Sí Pero en sí La idea de Fortnite La construcción Viene de Hace 20 años casi Jesús En uno de los Concurso de Make Something Unreal Cuando me pica Hacía el concurso de Para que la gente Crease mods Y todo eso Eran para Totalmente 2003 y 2004 Entonces Había un Un mod Que se llamaba Swarmod Que justamente Iba de Exactamente eso Construirte Una base Y aguantar Oleadas Y luego pues La gente que trabaja En el mod Pues unos Por un Epic O por un Estudios Y parte Del equipo ese Implementó Eso En el Fortnite Original Luego se implementó En el multijugador Con la construcción Y todo eso Y luego pues Se ve que la gente Quería más Entrar Y ya está Entrar Jugar Y salir Entrar Jugar Y salir Entonces tendrían Menos A la construcción Metió El Battle Royale Más Más refinado Con lo de La reducción De mapa Y todo eso Por nada Ha llevado Una evolución Bastante A 100x3 Que hoy en día Es muy distinto A como Era Como se jugaba Eso es lo que Es lo más divertido Al final Tim Sweeney Es el único Que está cumpliendo Lo que dijo De Las empresas De hacer El metaverso Sweeney Quería que En una sola cosa La gente pudiese Ir a distintas IPs Y propiedades Intelectuales Y hacer Interactuar Con otras cosas Al final Lo están consiguiendo Porque en El forno De hoy en día Puedes ver A Kratos Pegándose Con Eso A mí Te juro Bueno Esto No es popular Esta opinión Pero Te juro que ver Son Goku Con una AK-47 Tío O sea A mí Me produce No sé No sé Un embolece De brano O sea Yo Todavía No soy capaz De asimilar Eso O sea No soy capaz De asimilarlo A mí lo que me hace gracia Es que En mi época Nosotros Hacemos eso Con mods Estiramos Estiramos Pistolando Los mods Y todo eso Para jugar Con personajes De todo tipo Y pelaje Y ahora Es la propia Empresa Que los hace Y simplemente La gente Los compra No Totalmente Yo por ejemplo A Goku Nunca le pondría Con eso Con una Bueno igual Por las risas Por un momento Pero Pero no sé Me parece una aberración Si los chavales Están jugando Ahí a gusto Pues Es que Esa es la cosa Que Eso es lo que Te ve Hace la gente Eso es una cosa Que Rally Player One Había Hecho muy bien Más en el libro Que en la peli En la peli Se queda un poco corto Es que La forma En la que interactúa La gente Los avatares Que usan Es lo más Dispar Que te puedes imaginar Ya Si Y tu ves un juego De hoy en día Del Fortnite Y es exactamente eso Si Visualizar en el futuro Bien Porque es lo que Hacíamos antes Simplemente es Extrapolarlo A A realidad virtual Si Hablando de eso ¿Has visto el El casco de Computación espacial De De Apple Ah Si Hombre Que sea curioso Seguro No se que aplicaciones Prácticas Osea Me refiero Ninguna Que no se Ya Es que No se No se Es que Ni para entorno Profesional No se Si No se Buena parte De los De los sets De realidad virtual Son usados Por Gente que Trabaja con ellos Ya Lo pagan a empresas Y lo usan Para su Cosa Detrás A ver que Pero Es que Es Producto que Dices tú Pero ¿Quién ha pedido esto? Ya Como A ver Si Una cosa Que me Es que Me hace hervir La sangre Que tiene Una pantalla Para renderizar Los ojos De la persona Para que se vea La La esto Para que Cuando hablen Con otra Persona Se le vea Los ojos Y a donde Miran Es como A ver Si vas a hablar Con otra persona Te quitas Eso de la cara Y hablas Con esa persona Pero esto Parte de la Deshumanización Que te comento Siempre Es que Esto lo veo Totalmente Por ejemplo En este caso Que me has comentado De decir Tenemos a la persona Adelante Pero Preferimos Eso Poner Nuestros ojos Digamos Para renderizar En una pantalla Y mirar la pantalla O sea Parece una tontería Pero Es como Que automáticamente Siempre vamos Tendemos hacia el mismo lugar Que es Cada vez Interactuar menos De forma humana Yo he visto gente Y te digo de verdad Hablando por whatsapp Estando delante Te juro que Y vosotros Igual no os habéis fijado Pero O sea Eso que Mira te envío no se que Te envío no se que Que tu Por ejemplo Tienes a la persona delante Y le puedes decir Mira te voy a enseñar En mi pantalla No se que Pero en vez de enseñar Te lo envío Y cada uno Está viendo desde su móvil Ya sé que parece una tontería Ejemplo Pero Estamos tendiendo Todo el rato A A que aunque estemos justo delante Aunque parece una cosa absurda No interactuar entre nosotros Sino interactuar mediante Un Una tecnología Digital Entre Entre medias ¿No? O sea ¿Has visto la serie de Los informáticos? Los inform No Pues Míratela Es buenísima Es una serie muy muy buena The IT Crowd Se llama En inglés Como siempre Si puedes mirarla en inglés Mirarla en inglés También está en español Sí La mitad de los chistes No cuajan Pero Tienen Es comedia Y hacen broma De muchas cosas Como por ejemplo Hacen broma de Facebook Con su equivalente Friendface Entonces La publicidad que utilizan De Friendface Es buenísima Es muy ridícula Pero es Muy cercana Pasa un poco Como la película esa De Idiocracia Exageran Pero luego Es En realidad Y Hay una escena En la que se ven Los tres personajes Forrotagonistas En La misma habitación Y empiezan Ah mira mira Lo que os mando Por Friendface Y empiezan a interactuar Así cada vez más Por Friendface Por la pantalla Y no hablar Entonces La mitad de aquí Es Es eso Ellos teclan Y Haciendo algún comentario Entonces Así es como puedes Seguir un poco La conversación Pero Es Es muy Muy iluminado Porque Ah si Este es El chiste típico De Moss Ja 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 Riendose así Como muy Mucha desgana Y escribiendo Diciendo Lo que escriba Ja 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 Instagram Muy buenas Corrita No Pero eso Haré otro directo Estoy cambiando un poquito Por cambiar un poquito De modelo Y hacer cositas diferentes Pero En otro directo Así lo terminamos Y luego pasaremos Tenemos un montón De modelos Tenemos el Darth Vader Tenemos el Batman Tenemos el Ratchet & Clank Tenemos mil modelos Ahí que Que hay que terminar Entonces Pues bueno Iremos terminando Poquito a poco Todos esos ¿Vale? Es que por eso Me encanta a mi Ver comedia Porque Tratan temas Que son muy serios Desde una perspectiva Que La mayoría de la gente No ve Sí ¿Has visto Silicon Valley? No ¿No has visto? No Míratela Tío Míratela Es buenísima Tío ¿Serie o película? Serie Serie, sí Y el final Me pone a los putos nervios Tío Ya ves por qué Es buenísima Porque sale Son Goku Con una K47 Exactamente No No Pero Es que es buenísima Igual El tema tecnológico Ya no es tan avanzado Porque eso se hizo Hace unos cuantos años Pero tú imagínate Bueno Que están hablando De cosas punteras Tecnológicamente Y demás Bueno Hoy en día Cuidado Que todavía Se llevará eso De este seguro Pero bueno Trata digamos Sobre una tecnología Alrededor de una tecnología Pero la historia Es cojonuda O sea Además Me siento muy identificado Me da la sensación De que sería Yo el pringao ese Hombre Eso siempre es bueno Poder encontrar un personaje En el que te puedes proyectar Joder Es que Es que O sea En el caso De que yo fuera Tan inteligente como él Que no No es el caso Pero imagínate Que sí Eh Como Como la caga Es que sería yo O sea Trata un poco así Como Sin hacer Ni un spoiler Ni nada Sobre Una tecnología Que Que inventa Pero A él le gusta Ser Digamos Hacer la tecnología Pero no le gusta nada El lado empresarial ¿Sabes? O sea Es No le No le mola nada Nada ¿Sabes? Es como A mí Déjame hacer Mis movidas Es como Halliday Entonces El creador De loasis Ah Pues eso Es un poquillo Entonces Por cierto Ready to Air One El libro Tiene una secuela Ready to Air Two No El programa Es una evolución Que ya Dices tú Vale Ya habían plantado Las semillas En el primer libro Pero Luego la ejecución De Deja mucho que desea El primer libro La verdad que Engancha Porque es Lo que nosotros Creíamos que era Internet Cuando Era la época De los cibercafés Internet Solo Era algo De lo que Hablábamos Y Escuchábamos El futuro La realidad virtual Sí Justamente Esa experiencia Que Todos queríamos tener Que imaginábamos Sí Y eso Lo Escribe muy bien En el Primer libro Tengo que volver A ver la pedía O sea Yo te diría que Creen que es el libro Que está En audiolibro En español Incluso Sí Hombre También te digo Libro O sea Ya te comenté Por qué no Leo muchos libros No pero audiolibro No ya ya Pero eso te iba a decir Pero que antes de audiolibro Preferiría Eso Un libro O sea Es que el audiolibro Me parece como Es que el libro Lo que tiene O entiendo yo Por lo menos En comparación con el cómic Es que Como que te relajas ¿No? Como que Quitas todo de tu mente Te sientas en un sitio Tranquilamente Y disfrutas como Leyendo ¿No? O sea Entonces el audiolibro Me parece siempre como Eh Una cosa como intermedia Que No, no Para nada Para nada El audiolibro No es una persona Leyendo En monotono No, no, no Ya lo sé Es una actuación Es Es un medio Fantástico El En inglés Es Will Whitton Oh Will Whitton Sí El niño de Starcray Sí Yo le conocí por The Grand Story Originalmente Empezó en Star Trek Era un Crío De 14 años Sí Y Picard Siempre le decía Wesley, cállate Pero podemos hacer esto De Wesley Que te calles Bueno, pues Los audiolibros Son La verdad Medio genial Y es Es algo que puedes ir a escuchar Mientras vas haciendo otras cosas Un segundito Voy a terminar Voy a parar la grabación Bueno, vamos a parar aquí la grabación Los que estéis en directo Tranquilos Vamos a seguir, ¿vale? Pero voy a parar la grabación Para hacer otra grabación Ya para terminar esta figura Y dejarla ya Ya hecha, ¿vale? Entonces Nada A los de YouTube Chao, chao Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Y vamos a grabar de nuevo Otro vídeo ¡Gracias!